Bueno, yo soy Sara Marzano y yo soy Irene de Ruiz. Y tenemos un taller de flores, hacemos ríos de flores diarios por encargo y luego organizamos bodas, montamos eventos, fiestas, todo relacionado con las flores. Muy bien. ¿Y mujeres madres? ¿Cuánto es tiempo? Las madres. Sí, las madres, yo, te rodó. ¿Y te rodé? Bueno, no, te rodó. ¿Y cómo gestionáis vuestro negocio? Sobre todo, ¿cuáles son los horarios? ¿Cómo os organizáis? Pues nosotros tenemos mucha suerte porque como no tenemos el... Eso no es un negocio a la calle, el horario nos lo organizamos el día a día, dependiendo del trabajo que hay. Sí, entonces normalmente siempre estamos por las mañanas. ¿Cuáles han sido las dificultades más grandes que habéis encontrado? El papeleo, básicamente la burocracia. Siempre eso es difícil y lento para todo el mundo. Adelante. Pero tampoco hemos tenido igual. No, yo siempre recomiendo tener una buena asesoría fiscal, que te ayude. Sobre todo si nosotros que no tenemos muchas naciones empresariales, pues te puede echar una mano porque siempre hay cosas que es que ni conoces. ¿Cómo conseguís, cómo habéis conseguido equilibrar trabajo, familia, hijos y vida social? Bueno, es complicado. Muy complicado. Sí, de verdad. Eso es complicadísimo y que no te llega a... Pero yo creo que, bueno, nosotros, como te hemos dicho con los horarios y tal, tenemos suerte y si una tiene un problema, la otra la cubre y oye que me voy a buscar a un niño y vuelvo y no sé qué, que eso en un trabajo normal no te dejan.